El Instituto de Ciencias Forenses dio a conocer el número de necropsias que se efectuaron de enero al 18 de julio destacando que la mayoría fueron realizadas en el rango de edades entre los 15 a 39 años, la mayoría por muertes violentas. Celia Contreras, adelante. El número de necropsias es de 15 a 39 años y llama la atención otro número que de 15 a 19 años fueron asesinados 212 hombres y 27 mujeres. De estas 6.613 necropsias les puedo decir que el 39.66% la causa de muerte es proyectil de arma de fuego. Obviamente estas 6.613 necropsias abarca todas las causas, o sea tanto hechos de tránsito como causas a hechos criminales. Como mínimo estamos hablando de 3 horas, como mínimo estamos hablando de 3 horas para poder realizar una necropsia y poder hacer todo el procedimiento correspondiente y tenemos que recordar como siempre lo hemos mencionado, es de que esto es una mini escena del crimen, nosotros tenemos que aportar a nuestros mismos laboratorios, a nuestros propios laboratorios, información vital para poder resolver estos casos. El director Jorge Neri Carrera hizo un estimado de que cada necropsia tiene un costo entre 10.000 a 12.000 quetzales. El año pasado se efectuaron 12.000, de estas 6.000 fueron por hechos violentos. Dependiendo también de las diferentes causas de muerte, así es el costo también de una necropsia, por eso no es un valor generalizado de cada una de ellas, porque en caso por ejemplo de una muerte violenta de una mujer, conlleva muchísimo más elementos que deben de ser analizados, como prendas íntimas, hisopados, raspado de uñas y algunos otros procedimientos que se hacen en estos casos. Exámenes de tejidos, dependiendo del caso y de la causa de muerte y de los elementos materiales probatorios que uno encuentra en una necropsia, así va a ser la cantidad de análisis solicitados incluso por el propio médico forense a los laboratorios de criminalística. Fue identificado por método dactiloscópico y procederá un abogado a hacer el retiro del cuerpo el día de hoy. Entonces es otra de las identificaciones más que hace Ignacif en este caso y es el último, ¿verdad? El último, la última persona que es identificada en este accidente aéreo que ocurrió en el departamento de San Marcos. El nombre de la persona identificada es Helio Brito, la E. Risa. ¿Esta persona sí es de nacionalidad venezolana? ¿Se confirmó? Sí, él es conocido como el venezolano, ¿verdad? Pero el nombre correcto es Helio Brito, la E. Risa. Los costos se elevan cuando se suman los requerimientos que realiza el Ministerio Público durante la investigación, ya que cada análisis en el laboratorio de criminalística tiene un costo de 300 dólares cada uno. Pongan a Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Gracias, Suseli, por esta información. Entonces ampliamos información en el desarrollo. Según el director del INACIF, ya fue entregado el cuerpo del venezolano Helio Brito, la E. Risa, quien sería la última víctima mortal de este accidente ocurrido, accidente de avioneta ocurrido en Michiwan, San Marcos. Y ya fue entregado el cuerpo, según las declaraciones del director del INACIF, a un abogado quien se encargará de hacer los trámites de la repatriación.